He escuchado de un hogar más allá del sol, he escuchado de un lejano hogar Donde nubes no habrán ni el mal existirá, hoy yo quiero hablarte de este lugar Donde muerte ya no habrá y el llanto Dios se enjugará Pronto este mundo atrás quedará y con Cristo iremos a morar Nuestro Padre abrazará a sus hijos allí y su paz todo pesar quitará El cordero y el león juntos caminarán, hoy yo quiero hablarte de ese lugar Donde muerte ya no habrá y el llanto Dios se enjugará Pronto este mundo atrás quedará y con Cristo iremos a morar Donde muerte ya no habrá y el llanto Dios se enjugará Pronto este mundo atrás quedará y con Cristo iremos a morar Y con Cristo iremos a morar Por favorito si no habrá y el lenguas deいて Por favorito si no habrá y el vulnerado Por favorito si no habrá y el desear Gracias por ver el video.